Yolanda ponga de pie por favor al miau miau A mi paaaa No gira Se hizo para... Se cago el caballo Levante Tiene que irse por aca Como esta si la vamos a dejar Pues si Amárrala por ahi Que usalo Hay que ponerle un tolo Joder Aquí voy a llevar yo todo el pulso y te agarre De acá que yo no te voy a salir de una bolsita Me ayuda En la nuca hay un tolo tobrado Aga para aca Aga para aca Para aca Uy, uy, uy La recuesta se quiebe Uy, cuidado Acuesta, se acuesta, se acuesta Se fue porca Oye, oye, oye Un besito para la cabra Ah Que dijo un ciego el perano No se Ayer le hice una pregunta 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 Si ¿Qué dijo? Ojalá lloviera Que se acusara Ayer le hice una pregunta Ayer le hice una pregunta ¡Ay, mi perra! ¡Ay, mi perra! ¡Ay, mi perra! ¡Vaya, esa se aparta porque vamos a tirar una lora! ¡Pero es despacito! ¡Vamos a dar otro mi perra! ¿Pues esto con el foco, Carla? Esperen, esperen ¡Oipa! ¡Puta! ¡Ah! El viejón ahí dijo que Juanchón, el de la plata que le mandó, dijo que le metiéramos plata Digo que le metiéramos plata, que compraran la piñata Se alcanzaba por la piñata y dulces Entonces sobraron Veintiuno Veintiuno con cincuenta y cinco centavos Entonces todo eso lo hicimos así en En sencillo y se lo metimos Lleva dulces y veintiún dólares con cincuenta y cinco centavos la piñata ¡Vaya! Cuando se acabe, cuando se acabe toda la tierra de la piñata Vamos a contarlo Hasta que se acabe el dinero Deja lo malo que le metas para esto y quedó ya ¡Mmm! 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 ¡Vaya pues! Ya la vamos a contar, a ver Si es cierto Y van acostados, va a quedar ti un solo el puñito ¡Tópala! Carla, para acá No, pero pégale Pégale bien Y cuando... Cuando mire que cae El palo lo va a quebrar ¡Eso es bello! Cuidado, Carla Para quebrar el pisco Esperate, Carla Si es así, también quiere Yo también Este fue así ¡Así ya! ¡Uy! ¡Boneas! ¡Uy! 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 ¿De donde va? ¡Ni en cuanto te voy a poner un dedo! No, no, no! Al viste viento el hielo ¿Cómoiere tu desap光ión? ... Ya lo tengo en el cajón. ¿Alguien también en el cajón? No, en el cajón. Este es un gran padre. Esperen que le agarrote esta vida. Y los otros dos agarrotamos más ahí. Y ahí están los dos, papi. Esperen que hubo un tarde yo también. En la tienda lo voy a tener después. Si es que no, cuando vengo a grabar, pues sí. Charrochurro, aquí va mi parvita. ¡Ey! ¿Por qué? ¡Mi parvita! ¡Oh! Espérate, Carla. ¡Lecho! ¡Rechilando! 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 ¡Jancho! ¡Ay, sí! ¡Aún le estamos! ¡Uy, uy, uy, le echó un talar! En el lomo en la moneda. La Carla en el lomo en la moneda. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Señor mire, ensalé! ¡Uf! ¿Y qué es ahí? ¡Jay, jay, jay, jay! ¡Yo pongo el insulto. ¡Es dulce, muchach! Pues si yo hubiera mentado, había visto otra moneda ¿Puedo cortar así y atacarla? Cerro churro, estoy espantando a los volados Cinco octavos Vaya, el que toca estos dulces se los lleva el chiflón Yo ni veo las monedas, muchachos No van a arreglar o nada Ya no hay monedas Una día a día también Ya no hay monedas Bien, tiene que haber Mucho, muy poquitas cayeron Uy No oímos Bien No sé si veo como hay un montón de dulces ¿Vale? La verdad que vení por allá con brazos juntas Hay algún solarita, nada, yo lo perdí yo La verdad que pasó la gran fiesta de la piñata Yo la remasqué como 10 años Hasta que tenía en el hombro que me lo quería agarrarme Cuidadito con tocar estos dulces Hasta que los lleva el chiflón Ya dieron Estos dulces no me los caigo por el diario Los dulces no le hacen caro Yo por Dios que voy por toda tienda el naranja de tierra Cerro churro ¿Por qué te pierden la gata? ¿Cómo buscando un ratón? Eso luego cayó de pista Yo siento que... Bájela Hájela Hájela a tu bolsa ¿Qué si no es el lago? Yo estoy visto en las bolsas No se ven mucho en el piso Pero busquen y vamos a ver como ya Yo no lo puedo ver que hay una cura que agarramos ¿Este piso? ¿Este piso? ¿Este piso no es mañoso? ¿Este piso no es el piso? Diego ¿Y la bolsa pegue aquí al lado? ¿Este piso? ¿Baje la onda esa? Bájela ¡Ah, sí! Abájale boleto, no ¿Este piso? 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 ¡Oh, si Juan gana un perro! Pues si Juan sí Ya no aguanto ¿Cuánto agarraste el piso? ¿Cuánto agarraste el piso? No, 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 no ¿Cómo vas a creer que no vas a agarrar tisto o bóyelo? Si sos un gran languchón dijo Chacharrón ¿Qué hay que caer aquí? ¿Es mío? ¡Ah, si es que hay piso! ¿Ese es mío? La Carla agarró 3 pesos, 3.50, 3.65 agarró la carga ¡Uy, toma, agarró ella! ¡La Jackie agarró! ¡Uah! 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 ¡Es que yo lo percibí! ¡Uah! ¡Déjalo! ¡Déjalo, mira! ¡Uah! ¿Y cómo lo va a agarrar? ¡La Jackie lo tiene todo! ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5... ¡6, 25! ¡6, 25! ¡Tiene solo ahí, mira! ¡Uah! ¡Tiene solo ahí! ¡Uah! ¿Y si cuándo tiene? ¡2, 70! ¡2, 70! ¡2, 70! ¡Uah! 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 ¿Y si cuándo tiene, señora? ¡Uah! 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 ¿Cuándo tiene el resto? Creo que como 5 centavos, ¿verdad? ¡Quiero ver! ¡Ponte! Es que es chévere, pero uno hay. ¡Dale! ¿Y esto es que hay buena persona y le dio una corra de hielo? ¡Sí, me quito un dólar a mí! ¡Ja! ¡Los dos! 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 ¡Buen dulces! ¡Mombón! ¡Cuánto oro la cara? ¡3, 65! ¿Y la de usted? 6... ¡6, 30! ¡6, 30! Siete, ocho, nueve Seis, treinta Nueve, treinta Tres, treinta, agarré yo Nueve, treinta Nueve, este Noventa Diez, veinticinco ¿Y usted? Tres, treinta Diez, veinticinco ¿Y cuánto? Diez, veinticinco ¿Y usted cuánto? Tres, treinta Trece Treinta, cuarenta, cincuenta y cinco Tres, cincuenta y cinco ¿Y usted? Yo ando de hoy, setenta ¿Y usted? Trece ¿Cuánto le cayó? ¿Cuánto tenía la manita presentada? A mí me caeron dos Dólares con diez centavos en el hongo Y la viola me quita la dianea Diez, seis Diez, veinticinco ¿Cuándo iba a agarrar yo? Diez, seis, veinticinco ¿Y usted falló? Dos Diez, treinta Diez, seis, diez, siete Diez, ocho Diez, ocho Diez, ocho, este Noventa y cinco Diez, ocho, noventa y cinco ¿Y hoyelo? No sé Ayer lo tuvo que haber agarrado Diez, nueve, veinte, veintiuno Tiene que dar algo ahí con menos Casi cuatro Cuatro, casi cuatro Ah, pues entonces ahí están No nos cuenta por qué Es que no lo hayan Estamos metiendo los burles Alfredo, usted se dio una monada Ahora está por allá, ¿verdad? Sí Llego atrás de esa Alfredo, ven ahí una, ¿verdad? A mí la monada queda para allá Si, ahí va, no teme 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 Vamos a regresar Te perjudiados Ya se ve Te perjudiados